Orale, me estás oyendo amorcito, si me vas a querer, quiéreme Con personas como yo, no te cases ni te embarques Porque soy como un día martes, trece de tu calendario Siempre vas a recordarlo, para bien o para mal Me gusta que me recuerde, mas me gusta recordar Que no me ha ido tan bien, pero no puedo quejarme Tengo la salud completa, mucha historia que contarles Tengo una linda guitarra, compañera y confidente Sabe cuando es que estoy triste, sabe cuando estoy alegre Si quieres que te quiera, quiéreme Si quieres que te olvide, olvídame Que en la escuela de la vida me gradué Cuando tuve que querer, todo entregué No me importa si perdí, o si gané Si quieres que te quiera, quiéreme Si quieres que te quiera, si quieres que te quiera, olvídame Que en la escuela de la vida, que en la escuela de la vida me gradué Cuando tuve que querer, todo entregué No me importa si perdí, o si gané Si quieres que te quiera, quiéreme No me importa si perdí, por dónde norate No me importa si perdí Queけて que te quiera, por dónde belo Y lo porque te quiera, que en la escuela de la vida me guste No me importa si perdí Así como perdí Y yo no te lo dragon Vale Gracias.